De nuevo nos encontramos en el monumento natural Cuevas de Fuentes de León y hoy queremos mostrarles una parte muy importante dentro del espacio y en lo que se refiere también a las visitas guiadas. Nos referimos al Jardín de la Roca, una colección de minerales de toda Extremadura que se encuentran a lo largo del recorrido del espacio protegido para poder disfrutar de todos los elementos, de todos esos minerales que podemos encontrar en nuestra comunidad autónoma. Y además aquí en el centro de recepción de visitantes del monumento natural Cuevas de Fuentes de León contamos con una colección de minerales muy ángeles. Tenemos minerales tanto nacionales como internacionales e incluso de aquí de Extremadura. Todo ello es herido por un geólogo que se llama Dante Celano. Desde aquí también le agradecemos muchísimo por su colaboración y donación desinteresada de estos minerales. Si quieren venir a verlos, visítenos en nuestra Cueva de Fuentes de León. Un mineral es una sustancia natural de composición química definida, normalmente sólido e inorgánico y que tiene una cierta estructura cristalina. Es diferente de una roca que puede ser un agregado de minerales o no minerales y que no tiene una composición química específica. El estudio de los minerales se llama mineralogía. Hay más de 5.300 especies de minerales conocidas, de ellas más de 5.090 aprobadas por la Asociación Internacional de Mineralogía. El jaspe es una variedad opaca de cuarzo microcristalino. Puede presentar diferentes colores en función de sus inclusiones, pudiendo contener hasta un 20% de otros minerales. El jaspe toma diferentes nombres en función de los colores que tenga. Los más conocidos son el jaspe rojo, el jaspe verde, el jaspe iraí, el jaspe dálmata, el jaspe leopardo, entre otros. El nombre de jaspe proviene del griego y aspis, que significa piedra manchada. Se encuentra en filones hidrotermales, en rocas volcánicas y en rocas sedimentarias. Los jaspes son piedras indicativas para energizar el cuerpo y aportarle fuerza y vitalidad. La calcita es el mineral más abundante dentro del grupo de los carbonatos. Es conocida por su gran variedad de estructuras cristalinas, formando escalenoedros, romboedros y prismas con diferentes combinaciones. La mayor parte de la calcita es masiva, formando parte de la composición de calizas y mármoles. También se encuentra calcita en forma de estalactitas, nódulos y fibras, apareciendo en grietas y filones hidrotermales. La calcita suele ser de color blanco o traslúcido, aunque las hay de color amarillo, verde, azul, marrón, rojo, violeta y negro. La calcita se considera un mineral dinamizante y limpiador de las energías. Se dice que abre la percepción y la intuición, facilitando la apertura de la conciencia y de las capacidades psíquicas. La limonita es un producto secundario formado por la oxidación de otros minerales de hierro o por precipitación en el mar, en agua dulce o en ciénagas. El nombre de limonita procede del griego leimon, que significa prado, en referencia a la localidad de Fangosa en que se encuentra la variedad llamada hierro de los pantanos. Al ser óxido de hierro aporta enraizamiento y protección física, claridad mental, fuerza y resistencia. A nivel físico, la limonita es purificadora y ayuda a superar la deshidratación y las fiebres.